La vida se nos convirtió en una tarea y debería ser un gran recreo, como llegar a casa con mercado fresco y ganas de cocinar, o cenar en una mesa llena de comida que te gusta y gente que te gusta. Volvamos a la buena vida, la simple, la descomplicada, la sana, así la vida sabe mejor. Más fresca. Carulla. La vida más fresca.